a lo que me refiero por desgracia lo que estoy haciendo es al revés lo que estoy haciendo es al revés lo que estoy haciendo es al revés vale 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 Gracias por ver el video Vale Puto Franco Alguna radio, algo No, no, yo no sé nada Hijo de puta Como se lo había calado No he perdido, eh No he perdido ahí, eh No, no he perdido facultades Como lo había calado Que estaba mintiendo Plunky, mani No he perdido ahí, 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 no ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Vale. 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 De todos modos, Elian ya no se conecta, ¿no? Vale, pero de todos modos, El Robert de aquí no tiene nada que ver con la LMB. Te lo digo porque vas a hacer una reunión en la cual Robert no tiene que saber nada. Ah, vale. Eso sí. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Va, 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 va. Sí, no, eso es a lo que me refería, sobre todo. Vale. 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 Me va a tocar toquetear eso Ahí A ver A ver No era así No Ah, sí, sí, ¿verdad? Sí A ver No es así Gracias por ver el video Fuck Bueno, claro Bye No No sabía que se refería a eso No se preocupe, no se preocupe No se preocupe, no se preocupe No te preocupes No te preocupes Qué guapo esto, ¿esto es tuyo? Sí Sí, sí, sí ¿Cuánto pilla el bicho? De velocidad depende O sea, correr corre más bien poco Pero cuesta abajo lo que pille La gravedad el resto ¿Y de almacenamiento tiene? ¿Aquí detrás? Eh... 200 200 Vale, vale, vale Putísima madera Sí, sí, sí Para llenar esto es prácticamente imposible La verdad Siguiente adquisición, ya veo Ya lo veo Sí Por lo que sé De todos modos Hay mejores Eso sí Pero bueno Dejémoslo en que Tenía esto bien guardadito En el garaje Pues no, la reliquia familiar Totalmente Y yo vendo el bicho ese Y ya mismo me compro eso Vamos Por lo que corre Y con... O sea El tema de las ruedas Te olvidas No se me ha pinchado ni una vez Perfecto, bueno Voy a... Voy a hacer unas cositas Sí, sí, sí Y ahora ya... Eh... A ver... Maño Ahora sí De todos modos Ya os digo Yo me iba justo ya Así que... El relevo Perfecto Porque aquí no, no Te vigilamos la zona Venga Mucha mierda Joder Joder Justo, tío Da la casualidad Ya me jodería Tío Otra Venga Venga La Bien Romina La Venga Gracias. 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 En el gimnasio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora vuelvo. Gracias. 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 Un segundo. Gracias. 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 Gracias.